Un buen cepillado es esencial para mantener los dientes saludables. Con ustedes, Don Dientes. Una boca gigante que creamos para practicar los movimientos correctos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Listos? Usen su creatividad y los materiales disponibles en casa para crear a su Don Dientes. Y no se olviden de practicar los movimientos que aprendieron cuando se cepillen los dientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!